Top 6 de las series más exitosas de los últimos años El boom que han tenido las series ha estado lleno de sorpresas y éxitos inesperados, y dentro de estas producciones existen más de una que sin duda no te puedes perder. En este top te presentamos 6 de las series que han generado polémica en los últimos años. Número 6. Stranger Things. Una serie que trajo de vuelta a la moda de los 80s recordándonos con nostalgia una época inigualable. Todo esto mezclado con el suspenso y terror suficientes para mantenerte cautivo. La historia inicia con la desaparición repentina de un niño y los extraños sucesos que acontecen a partir de ese momento, rodeado de seres y eventos sobrenaturales, además de la aparición de una niña que nunca nadie había visto, y que parece no tener pasado. Número 5. Euphoria. Como su nombre lo dice, el lanzamiento de esta serie de HBO generó gran emoción además de mostrar varios matices a la vez. La historia es el desarrollo de la vida de varios adolescentes que se enfrentan a etapas importantes en sus vidas, como dependencia a los estupefacientes, identidad de género y relaciones personales o pérdidas de seres queridos. Número 4. El Juego del Calamar. Un drama que se convirtió en una de las mejores series de Netflix, por sus escenas explícitas y momentos tensos que hacen que el espectador no pueda despegarse de la pantalla. La trama sigue la travesía de cientos de personas que reciben una extraña invitación para competir por una cantidad exorbitante de dinero. Lo único que tienen que hacer es ganar una serie de juegos infantiles con un giro macabro. Número 3. Severance. Las reseñas que recibió esta producción la hacen acreedora a 14 nominaciones, entre ellas por Mejor Actor a Adam Scott, Mejor Serie Dramática, Mejor Guión y Dirección. La historia está ambientada en una empresa que busca encontrar el equilibrio entre la vida personal y laboral de sus empleados, al someter a los mismos a un procedimiento quirúrgico que implica la separación de su memoria. Al estar dentro de las oficinas, solo recordarán lo que sucede ahí, y al terminar su jornada, solo recordarán su vida personal. Número 2. The Boys. Un enfoque totalmente opuesto a la idea que tenemos o idealizamos de los superhéroes. La representación de clásicos como Batman, Superman o Wonder Woman es bastante perceptible, pues presenta un panorama en donde el grupo de héroes trabajan para una empresa y tienen los mismos escrúpulos que las corporaciones a las que retratan, o sea, ninguno. Los efectos están muy bien logrados, además de que no se limitan en mostrar sangre o vísceras, por lo tanto, es explícita y hasta fuera de lo común. Número 1. House of the Dragon. La precuela de Game of Thrones se ha convertido en el estreno más visto en lo que va del 2022. Y no era para menos, pues HBO invirtió 200 millones de dólares en producir House of the Dragon y 100 millones en marketing. Si bien el final de Game of Thrones dejó un sabor amargo para los espectadores, esta serie es la redención perfecta para los fans, pues cuenta la historia de los ascendientes y el pasado de los Siete Reinos que también aparecen en GOT. ¿Y ustedes? ¿Ya vieron alguna de estas series? Sigan pendientes de nuestras redes sociales, arroba ExaGDL, para estar al tanto de todos los estrenos. Yo soy Maris Reinaga, ¡hasta luego!